Y al quedar juramentado como el nuevo alcalde del Distrito Nacional, David Collado, aseguró que trabajará por recuperar el esplendor de la ciudad. Dijo que son muchas las prioridades de este gobierno de la ciudad. Vamos a trabajar en el malecón, vamos a trabajar en recuperar la estatua de Montesinos, el monumento. Vamos a hacer ahí, conjunto con el sector privado, con Manuel García Revaló, un museo taíno. Ahora aquí en la Churchill del malecón a la 27, rescatando todas las aceras, vamos a trabajar en el cementerio de la Máximo Gómez, en el mercado de Honduras y nos vamos a meter de lleno en Cristo Rey. Manifestó que el malecón no puede seguir siendo la vía para circular vehículos pesados, castrando el desarrollo turístico de esta área de la ciudad.